¡Sí! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Gracias! No way. ¡Gracias! ¡Sickle Mary! ¡Dios! ¡Gabrón! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡I'm gonna fuck you up! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Pues, chico! ¡Pues, chico! ¡Pues, chico! ¡Ok, entonces! ¡Pues, chico! ¡Oh, chico! ¡Pues, chico! ¡Pues, chico! ¡No voy a hacer! ¿Qué está con ti? ¡Ah! ¡Pues, chico! ¡Pues, chico! ¡No voy! ¡Such a... ¡Pues, chico! ¡No voy! ¡No fucking way! ¡Pues, chico! ¡Pues, chico! ¡Pues, chico! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, chico! ¡No! ¡Oh, chico! ¡No! ¡Oh, chico! ¡No! ¡Oh, cheico! ¡Oh, chico! ¡No! ¡Quién, nada duro! ¡Oh, car cucumber! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡Carajo! ¡Policía! 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 ¡Ayuda! ¡Me lleva! ¡Fuck! ¡Dick! ¡I'mma slam my ground! ¡Oh, shit! ¡Gosh! ¡Mierda! ¡Que mata! ¡No, I win! ¡Oh, shit! ¡Whoa! ¡Oh!